Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Nixahá y si son nuevos en mi canal, los invito a que se suscriban en el botoncito de aquí abajo que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy les traigo este maquillaje que me están viendo ahorita. La verdad es un maquillaje súper, súper, súper colorido y es especial para esta primavera, este verano más bien. Pero bueno, espero y les guste. Yo utilicé colores muy, muy vibrantes, o sea, son colores que ahorita en primavera son muy comunes que los vemos, ya sea por el estilo de ropa que se están usando mucho las florecitas, los estampados en las flores, o también, o sea, simplemente al ver la naturaleza podemos ver este tipo de colores. Entonces, como que yo de ahí me inspiré y dije, ah, está padre hacer este tipo de maquillaje porque es apto para esta primavera y sobre todo porque transmite una energía, transmite algo como que de alegría, no nada más como que puedes tener colores así como que oscuros. Vamos a revelarnos un poquito y vamos a usar un poquito más de tonos, a experimentar con nuestra paleta de colores. Y bueno, espero y les guste de verdad y bueno, ya mejor me callo sin más rodeos. Vamos a comenzar este tutorial. Bueno, básicamente aquí ya tengo preparado este ojo, entonces vamos a enfocarnos nada más en el lado derecho y básicamente va a ser lo mismo que hice con el lado izquierdo. Entonces, antes que nada, para comenzar primero, para que la sombra pigmente muy bien, vamos a agarrar este corrector de aquí y la vamos a poner dentro de nuestro párpado para que se pigmente muy muy bien la sombra. Ya que tengamos algo así, voy a agarrar esta brocha que está un poquito ancha que es para difuminar y vamos a agarrar esta sombra de aquí, que es una sombra color anaranjado, pero es un naranja muy muy clarito. Entonces esta la vamos a usar para hacer lo que viene siendo la parte de transición y la vamos a ir subiendo poco a poco. Una vez que la tengamos así, ahora vamos a agarrar con otra brocha y vamos a marcar más la zona de transición, pero un poquito más abajo. Vamos a agarrar este color naranja. Es un color naranja más marcado. Una vez que la tengamos así, las vamos a difuminar las dos. Ya que lo difuminamos, vamos a agarrar otra vez el corrector y lo vamos a poner en toda esta parte para que nuestras sombras pigmenten bien ni se haya caído algún polvo o algo. Voy a quitar todo el exceso. Ya que lo tenemos algo así, ahora vamos a agarrar esta brochita que es un poquito más delgada. Más bien esto se usa, bueno, yo lo utilizo para agarrar colores oscuros, pero también la necesito ahorita para hacer como precisiones, como está muy chiquita. Lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar este color rosita, es un rosa fustia y vamos a empezar a ponerlo en solamente la zona del lagrimal, pero un poquito hacia adentro. Y lo vamos a poner a toquecitos. De este mismo color vamos a volver a agarrarlo y vamos a ponerlo ahora en la parte del párpado, pero por fuera. Una vez que ya tenemos este color bien puesto, vamos a agarrar este tono color azul y lo vamos a poner un poquito encimita de lo que es el rosita, pero nada más muy poquito y lo vamos a arrastrar hacia adentro. Ya que tenemos este color, vamos a agarrar este color verde, es un verde clarito y ahora lo vamos a poner también igual, agarrando un poquito de azul, pero yéndose hacia adentro igual. Ahora ya por último, en este espacio último que nos queda, vamos a agarrar este amarillo mostaza y lo vamos a poner en este último huequito que queda. Este amarillo lo vamos a tratar de agarrar un poquito de verde y el rosita. Ahora con nuestra misma brochita nada más vamos a marcar un poquito más los colores si se llegaron a desvanecer un poco. Ya que tengamos algo así nuestro ojo, más o menos, vamos a difuminar un poquito los colores, vamos a agarrar el primer tono que agarramos del naranja, el que lo utilizamos para la zona de transición. Y se lo vamos a difuminar aquí para que esta parte se difuminen bien los colores y no queden como entremezclados. Ahora vamos a agarrar un poquito del mismo naranja subido y vamos a marcar otra vez aquí mismo. Nada más muy poquito. Ok, una vez que ya lo tengamos algo así, básicamente es todo lo que vamos a hacer en la parte de los ojos. Bueno, con sombras. Ahora vamos a agarrar un delineador que son de glitter color plata y básicamente, bueno, aquí mi delineador ya trae una punta muy finita. Si no llegaron a tener un delineador así, pueden utilizar un poquito de fijador de sombra y hacerlo con un pincelito la raya y después ponerle un poquito de glitter. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado en donde se juntan los dos colores, tanto el naranja con los del arcoiris que se formó, ahí vamos a hacer la línea. No vamos a empezar tan cerca de la normal, o sea, va a empezar como más o menos. Ok, básicamente aquí quedaría más o menos la línea. Básicamente es todo lo que vamos a hacer en nuestro ojito. No vamos a poner ningún tipo de delineado, ya que como este maquillaje son con tonos muy coloridos, no queremos como que el delineador nos esconda un poquito de los colores que hicimos. Así que ya nada más, vamos a rezar la pestaña. Y ya me gusta poner la máscara antes de poner la pestaña y después encima de. Ahora vamos a pegar unas pestañas postizas. Yo no voy a utilizar unas que estén muy dramáticas, o sea, están como que entre dramáticas y no, o sea, como a la mitad, para que no tampoco, si pongo unas muy dramáticas, no me vaya a tapar todo el maquillaje. Lo que queremos es algo que se note más bien el maquillaje que hicimos. Y ahora sí vamos a cerrar un poquito el ojo volteando hacia abajo y pegamos nuestra pestaña. Pero por mientras de que seca, vamos a pasar a lo que es la parte de nuestra base. Voy a empezar a poner esta base. Me gustó mucho esta base porque te deja la piel súper, súper, súper tersa. Así que te deja la piel muy, muy, muy perfecta. Vamos a bajar un poquito al cuello la base para que se vea igual. Una vez que la tenemos, voy a poner nada más un poquito de contorno en crema y después lo sellamos con polvo. Más o menos voy a poner este aquí. Así que lo tenemos de aquí. Voy a poner un poquito de corrector. Voy a tratar de diseminarlo bien. Y aquí mismo vamos a subir un poquito para limpiar el exceso de sombras que se hayan pasado. Y básicamente ya que lo tenemos así, voy a empezar a ponerle un poquito de polvo en la zona T. Ya que lo tenemos algo así, ahora vamos a pasarnos con el contorno en polvo. Básicamente voy a utilizar este color. Lo vamos a poner a partir de donde termina nuestro pómulo, al hacerle como boca a pescado. Aquí se hacen unos hoyitos, entonces lo vamos a poner. No vamos a llegar hasta acá porque no queremos parecer calacas. Pero vamos a ponerlo aquí y luego lo subimos un poquito hacia arriba. Vamos a poner un poquito la papada. Una vez que lo tenemos algo así, vamos a poner un poquito de rubor en nuestros cachetitos. Yo voy a estar poniendo entre este y este, que son un café y un rosita muy bajito. Como nuestros ojos ya son muy coloridos, no vamos a llamar tanto la atención con el rubor. O bueno, un poquito. Vamos a poner un poquito de fijador con color, que tengo este color café. Ok, ahora regresando a la parte de los ojos, a las pestañas. Ahí está que nos faltaban para juntarlas las dos muy bien. Y vamos a regresar a las sombras, pero nada más en la parte de abajo, que nos faltaban unas cuantas cositas. Primero que nada, vamos a agarrar nuestra sombra color rosita. Rosa fujía más bien. Con una brocha de punta muy delgadita, la vamos a poner por debajo de los ojos. Pero muy, muy pegadita hacia las pestañas. Ya que la tenemos así, ahora vamos a agarrar la sombra naranja fuerte y la vamos a poner por abajito de la sombra rosita, para que se vea una mezcla de los dos. Y esto la vamos a estirar un poquito hacia afuera, todo hasta allá. Y más o menos algo así tiene que quedar en nuestros ojos. Y ya por último, vamos a poner un poquito de rímel. Ok, ya nada más para dar un poquito de brillo. Vamos a poner un poquito de glitter, bueno, son unos pigmentos así en polvo, todos sueltos. Y vamos a poner un poquito abajo de nuestra ceja, para que le dé un poquito más de luminosidad. Vamos a poner un poquito en el lagrimal. Ahora nada más vamos a poner un poquito de iluminador este, que es un tono como rosadito. Encima. Un poquito de nariz. Y en el arco de tiro. Vamos a poner un poquito de fijador en nuestro rostro, para que nuestro maquillaje nos dure mucho más. Y ahora ya nada más para terminar, tengo aquí dos labiales, es un rosa fustia y un rosita un poco más clarito. Vamos a poner primero el rosa fustia, como delineando todo nuestro labio. Ok, justo así nada más entre el delineado. Vamos a poner ahora el rosita en la parte de adentro. Y básicamente este es el tono que hemos conseguido, que es un rosita como entre fustia, muy clarito, no sé. Pero me gusta mucho hacer este tipo de combinaciones en los labios. Pero bueno, básicamente este es el maquillaje que acabamos de hacer. La verdad es que me parece muy 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 bonito. La verdad es que así es como quedó este maquillaje. Pero bueno, este ha sido el maquillaje del día de hoy. La verdad es que es un maquillaje muy bonito, o sea, sobre todo apto para ahora, que es el tiempo verano. O sea, es cuando más utilizamos estos colores de amarillos, rosas, anaranjados, azules, verdes. O sea, es la primavera, como que tenemos, más bien es como que debemos de atrevernos un poquito más. La verdad es que yo casi no uso este tipo de colores. Yo soy más colores neutros, pero aún así me gusta mucho como experimentar. Y la verdad es que este maquillaje yo sí lo usaría, no sé, como con un vestidito, una tardecita o algo. Me parece muy bonito este maquillaje, más porque todo el maquillaje en sí se lo lleva como que los ojos, los ojos son el centro de atención. Entonces me parece muy muy bonito. Y ya si lo quieren un poquito más sencillo, pues le pueden omitir la parte del delineado, lo pueden dejar así nada más. Pero la verdad es que este maquillaje me gustó muchísimo, de verdad espero que lo hagan. Espero que les ayude también, sobre todo porque pues les hice con mucho cariño para ustedes. Pero bueno, si les gustó no olviden darle like y compartir con sus amigos para que también ellas se inspiren tantito, sus amigas se inspiren en este maquillaje. No sé si les gustó y así. Si quieres que en un próximo video te mande saludos, es muy fácil, solamente tienes que estar suscrito a mi canal, tener las notificaciones activadas y ya básicamente con eso nada más me lo mandas por mi Instagram, por mi Instagram, mi screenshot. Y ya, básicamente con eso ya te podré mandar saludos en mi próximo video. La verdad es que está súper 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 fácil. Y bueno, les mando muchas, muchas, muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga siempre y nos vemos en un próximo video. Adiós.